Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Allá de los normales que se dan en este tipo de situaciones, aquí vamos a verla nuevamente. No puede rechazar Fresotti, levanta la pierna, sigue la jugada, miren abajo. No, allí, sí, hay una plancha por parte de Perlaza. Sí, Llerá para Amarilla. Hay una plancha por parte de Perlaza, es penal. No sé si... El canguro. Acá está Borja. Tapó Banguera. El rebote, Roberto. Para mí se adelanta Banguera, ¿qué querés que te diga? Y se tira Banguera. Ah, bueno, Banguera, Máximo, qué crack. Qué crack, Banguera, señoras, sí, señores. Tiro de esquina. Te digo, no sé si se adelanta Banguera en el tiro de Borja. Banguera, no. Banguera, qué cosas. Qué crack este chico. Tiro de esquina. Aguántame, aguántame, pones que se viene el corte. Le pone picante este asunto. Arrrrr. Parra. 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 Gracias.